Desde Punta Sur, en donde me encuentro, de verdad tengo una vista panorámica preciosa. Quiero que presten mucha atención. Tenemos un mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, en donde habla justo este septiembre, pero se tiene que hablar prácticamente todos los meses del año, todos los días, en la prevención y la detección temprana del cáncer infantil. Que no se nos olvide que la niñez está sufriendo por esto y que hay maneras de prevenir y sobre todo atacarlo a tiempo para que no llegue a ser fatal. Escuchemos este mensaje. Servicios Estatales de Salud informa. Detectar a tiempo el cáncer en niños y adolescentes cambia la historia. Si tu hija o hijo tiene uno o más de estos signos o síntomas, acude a tu unidad de salud más cercana. 1. Crecimiento del abdomen. 2. Fiebre sin motivo. 3. Sueño y cansancio. 4. Dolor de huesos y articulaciones. 5. Dolores de cabeza. 6. Moretones frecuentes. 7. Sangrado anormal. 8. Bolitas en el cuerpo. 9. Pérdida de equilibrio. 10. Cambios en el comportamiento. 11. Luz blanca en un ojo. 12. Pérdida de peso. Servicios Estatales de Salud. Esto es Noticias Infraganti. Soy María José. Quédense con nosotros, por favor. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que esta plataforma es para ustedes. Nos encontramos desde Punta Sur en Isla Mujeres. Recuerden enviarnos cualquier denuncia, comentario, duda o proyecto que impacte de manera positiva a nuestro estado. 14. 21. 21. 22.